Cómo ganar dólares por internet Descubre cómo hacerlo Si otros lo han hecho, ¿por qué tú no? Puedes aprender cómo, paso a paso, no importa si no sabes nada Que no tienes tiempo, no es problema, con tu tiempo libre puedes Es que no sé dónde, desde la comodidad de tu casa o de la office Serás tu propio jefe, ya nadie va a decir por ti en tu vida Disculpa, ya no hay excusas, lo único que necesitas es tu compo e internet Lo más importante necesario es tu actitud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video